Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Pero Edward no se ha trascendido, estamos al aire, estamos al aire, Edward, déjeme ponerlo en speaker para que sepa de quién se trata, espérense, espérense, pídame perdón cuando sepa quién es, adelante mi querido, saludo, saludo, Luisín Jiménez por aquí, Luisín mi hermano, Luisín me tiene el corazón nervioso a mí, yo no puedo, saludo a ese magnífico elenco, Dios me lo bendiga a todos, Amén, amén, gracias Luisín, Luisín, ¿a qué debo? Digo, vi una... Te hackearon la cuenta, Luisín, te hackearon, mi amor, vamos a hablar de eso, ¿qué fue? Yo me perdí, ¿qué fue? Te hackearon la cuenta. Luisín, cuéntame. Sí, estoy haciendo público una decisión que se tomó en la madrugada, mediante una junta directiva, el bloque de búsqueda, acaba de destituir a Manolo Osuna como uno de sus miembros preferidos. Oh, pero ¿y por qué? ¿Y qué yo hice? Manolo Osuna violó los artículos 117 y 118 del código que dicen lo siguiente, todo miembro del bloque de búsqueda que sea agraviado por el iluminado deberá responderle antes de 24 horas. Pero venga, cabrón, espérate, pero que ustedes no me notificaron previamente de eso a mí. Esa cláusula tú no la tenías. Exacto. Inclusive perdiste las prestaciones. También. Pero venga. Luisín, pero venga. Los firmantes, los que firmaron tu destitución son los siguientes. Ajá, ¿quiénes? ¿Quiénes? La directiva, Chevy García. Guasun Brasoban. Sí, sí. Alfonso Rodríguez. Domingo Paez. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Pau Tomata. La renunciante, Jessica Pereira. ¡Ay, ay, ay! Los firmamos chiquitos. El suspendido, Enrique Crepo. ¡Ay! Luis, mi corporal. ¡Ay! ¡Obandi Camilo! ¡Ay! ¡Obandi, sí! Y la secretaria de la mujer la vende palomita. ¡Ay, oye! Pero Luisín, pero venga acá, espérate. Eso no tiene validez. ¿Por qué ahí no firma tú? No, yo soy el coordinador general. Ok, ok. Venga acá. ¿De qué se encarga, Luisín, el bloque de búsqueda? ¿De qué se encarga? El bloque de búsqueda es el grupo que han sido agraviados por el iluminado. Y decidimos hacer un equipo para poder enfrentar a ese monstruo. Un monstruo con mucho poder. Luisín. Entonces, ¿qué tú entiendes que yo debía hacer? ¿Qué es lo que tú entiendes? O sea, una prórroga. ¿Qué ustedes entienden que yo debía hacer para no ser sancionado, o destituido, o expulsado? No, tú estás destituido ya porque el bloque de búsqueda es muy claro en su código. El código de los influencers dice, antes de 24 horas, si el iluminado hace un agravio a uno del bloque de búsqueda, hay que responderle con dureza. Y tú te pones a estarlo cuqueando para después salir huyendo. ¡Ay, ay! ¡Manolo! ¡Manolo! Pero Luisín, es que hay un detalle que ustedes no han observado. ¿Cómo yo le voy a responder por lo que diga un enemigo cuando yo no le respondo a los que me dicen los supuestos amigos? ¡Ay! Pero ven acá, ¿y por qué ustedes no hacen un comunicado y responden en nombre mío? Porque tú sabes que yo no tengo como mucho valor para responder algunas cosas. Bueno, pero ya se te vencieron los plazos. Ya tú estás fuera. A ti nada más te salva, el Tribunal Constitucional, si tú elevas una instancia, y te comprometes en las próximas 48 horas a una respuesta contundente. Pero ven acá, Luisín, hay como que falta gente en ese comité. Solamente eso ha sido lo agraviado. No, eso fue lo que aparecieron para firmar en tu contra. Ah, para firmar en mi contra. Ok, y entonces, ¿a quiénes más ustedes están contemplando expulsar? Porque vienen más cosas. ¿Ustedes tienen alguna gente en la mira a expulsar próximamente? Sí, ya Enrique Crepo está suspendido. ¿Y por qué? Tiene voz, pero no voto. Ok, ok, ok. Pero espérate, él dijo ahora... Jessica Pereira, Jessica Pereira, está declarada no grata. ¿Qué? Pero ¿y por qué? ¿Por qué Jessica está declarada no grata? Porque se asoció con el malvado. Se viró como una media. Luisín. Obandi Camilo. Ajá, dale, dale. Obandi Camilo, esta tarde le entregamos un pergamino porque ha sumido con gallardía. Ay. Aunque está bajo investigación por una reunión que él hizo, rara. Obandi es capaz de estar cuqueando para después coger para allá. Luisín, si hubieses sido tú el agraviado de esa manera, ¿cuál hubiese sido tu respuesta? Entonces, dime, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Entienden ustedes que yo debí decir? El paso a seguir. ¿Qué fue lo que yo debí hacer? Primero debiste defender el honor del bloque. Ay, padre. Ay, padre. Y siempre habla en términos de nosotros. Nosotros como bloque. Así. No, no individual, Manolo. En gerundo. Es que individual, él no va a vencer uno a uno porque el tiro no es fácil. Pero yo veo que ya tú no tienes pleito con él. No, nosotros estamos en una pausa. Eso es una pausa. Eso es una pausa. Pero venga, ¿no será que tú, Luisín, has llegado a un acuerdo de aposento que no se ha publicado? Bueno, yo te voy a decir la verdad. He estado bajo investigación por eso porque he sido muy considerado con él en los últimos días. ¿Y por qué? No sé, parece como que el tigre tiene una capacidad de persuasión. Aunque me da miedo. Cuidado, si tú estás contemplando la posibilidad de que próximamente primero se te vea ya una entrevista y después se te vea allá con un podcast. Allá. No será eso. Que tú estás negociando eso. Ay, estás risita. Cuidado. Mientras tanto estoy asumiendo mi responsabilidad de coordinador general. Y te llamo para darte esa información. Ok. No puedes pasar ni cerca de la oficina del bloque de búsqueda tú. Ok. Primero, yo no sabía que yo pertenecía al bloque de búsqueda. Te entraron solos sin tu consentimiento. Yo no lo sabía. Y segundo, ¿cuáles son las implicaciones que esta expulsión me acarrea? Esta sanción, ¿cuáles son las cosas que me acarrea de esta sanción que ustedes me han hecho? Bueno, esta sanción podría llevar a quitarte la vista. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero si no! ¡Ah, pero usted tiene conexiones con la embajada! Mira, la situación tuya y la de Yang Alain están muy parecidas. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! Venga acá, dime una cosa, Luisín. ¿Y Topopoy no pertenece al bloque de ustedes? Es que a Topopoy no le creemos. ¿Y Cristian Casablanca? Uno, tampoco, tampoco. Se andan buscando cual. Ok, pero él anunció recién... Uno de los ciegos que sí, que nos vamos a meter. Uno de los ciegos que canta. El que baila, el que baila. Oye, esto. Luisín, mi hermano, pues... Gracias por anunciármelo. Yo voy a apelar. Iré al Tribunal Constitucional. No sabía que yo tenía el honor de pertenecer al bloque de búsqueda. Tendré que ir allá. Pero tiene 48 horas, es tu oportunidad. Y con tus abogados. Cualquier apelación a la vía, a la zona cafetalera. De allá, entre... Por Medellín. ¿Cómo? Claro. En esa zona, en el sur. ¿Y por qué? ¿Por Medellín operan ustedes? Bueno, porque el bloque de búsqueda... Es buscando a un león que andamos, no es... Sí. Como las maras. El bloque de búsqueda se formó para encontrar a Pablo Escobar. ¡Bendiciones a todos! ¡Gracias, mi hermano Luisín! ¡Señores! ¡Gracias, Luisín! ¡Señores! Se lo dijimos que había primicia. ¡Claro! ¡Otra primicia! Ya tú lo has dicho antes. Uno no se puede ir con el amague. Cuando yo vi ese mensaje. Y yo dije, ¿qué fue lo que pasó? ¡Gracias, nuestro hermano! Este Luisín, y de paso quiero aprovechar para, antes de ir a una pausa, quiero... Quiero aprovechar, de verdad, para agradecerle a mi familia, principalmente, la solidaridad que ha tenido mi familia, que envuelve a la titular de mi familia, que es mi mujer. A la que sabe, a la que te conoce. Que ha estado ahí, que me ha brindado todo su apoyo, y la solidaridad, como debe ser, y que me ha dado los consejos precisos. Estate tranquilo. Estate tranquilo, me he llevado de ella. Me orientó a la mujer mía, a la solidaridad, obviamente, de mi cuñado, también, de la familia, también, de la mujer mía, que se ha preocupado, y que se ha preocupado, y quiero también darle las gracias a Maxim Rosario, quien fue anteriormente un contable que yo tenía hace mucho, que no sabía de él, y me mandó un escrito de solidaridad extraordinario. También quiero agradecer a Yayo, Sanlo Batón, quiero agradecer su solidaridad, como también a Carolina, la alcaldesa, su solidaridad. Gracias, y a otros más que me han expresado su solidaridad. Gente que por DEN me han expresado solidaridad para conmigo, porque conocen como yo soy, conocen lo que yo soy. A los que difieren de mí, tienen todo su derecho. Todo el mundo tiene derecho a diferir, y todos los que hacemos un trabajo público, estamos expuestos a lo que yo siempre he dicho, a la crítica, a lo elogio y a defenderse. Estamos expuestos a esas tres cosas. Entonces, yo les respeto el derecho a cada uno, y siempre, siempre, como gente que realmente soy de Dios, lo único que siempre le deseo a las personas, que siempre, que eternamente Dios te multiplique todo lo que tú me desees. Amén. Seguimos.